Música Hola y bienvenidos a Echiyo Locano Oriente, tonfito de la empresa Zagari Pues bueno, este es un video especial, es de noticias obviamente Pero nos vamos a focalizar en algo que ha venido sucediendo Y que en un noticiario unitario no te lo puedo dar ¿Por qué? Porque es muy extenso de platicar Ya van varias cosas y creo que también tenemos que ponerle el foco de atención Y entonces pues vamos a platicar de lo que ha venido sucediendo con Mina De AOA Y esto es porque esencialmente ha dejado Tres largos tweets en captura De lo que ella piensa, de lo que ella siente Y lo que ha pasado con ella Por lo tanto vamos a decir Que es algo que había que poner en el punto focal Porque ahí nos estamos dando cuenta también de esta realidad Que mucha gente a veces no quiere ver del K-pop Y tiene que ver con que ella desde el año pasado Se ha venido quejando de el bullying que le hacía Jimin Que era supuestamente la líder Así lo voy a denominar Y todo detona en donde FNC Entertainment Desea retirar a Jimin de la industria Sin embargo las demás muchachas han seguido trabajando Lo que se olgieron y las demás Sobre todo porque pues ya estaba dando una pues muy mala impresión Y sobre todo porque no hubo defensa con lo que respecta a Jimin Entonces pensábamos que las cosas se iban a calmar Pero el bullying que le hicieron 10 años Si podemos decir que para ella fue demasiado Y si es demasiado 9 años de estar bajo esa presión Y bajo ciertos estándares Que se manejan de una belleza coreana ficticia Personajes ficticios Y que obviamente todavía su furia Sigue porque los fanáticos de Jimin Han venido de cierto modo atacando a Mina Y ahorita Mina Por lo tanto ella digamos Que la única defensa Que tiene pues no son las autoridades Porque obviamente estamos diciendo que es bullying De menores de edad De cuando comenzó el grupo Hasta que termina Y si otra perpetradora Es menor de edad Habría que ver qué leyes Podían amparar a Mina Porque lo que la excusa dice Es que ella pues jamás Se está pidiendo una disculpa de Jimin Y por lo tanto Se puede quedar ahí en el Instagram Recordemos que comenté en una noticiero Pero aquí te lo vuelvo a recordar Que ella publicó una fotografía Donde ella se estaba dañando Con qué quiero decir con eso Autoflagelándose Instagram Basado a sus políticas Responde y baja esa fotografía Diciendo que la plataforma está bien Que es para que Ventile todo lo que ella sienta Sin embargo Lo que no va a permitir Es esa clase de fotografías Que a ciencia cierta Pues también Pueden llamar al morbo Vamos a llamarlo así Pueden llamar a gente Que esté igual de afectada que ella Y que determine o haga algo Que también pueda lamentar Digo es un tema lo suficientemente sensible Lo que me ha venido llamando la atención Es que ella se ha defendido De las pirañas cibernéticas de Jimin Y pues mucha gente Y sobre todo los fans Nada más vieron lo que les presentó FNC Entertainment Más no vieron que había por detrás Había algo Y que también yo creo que están involucrados Los de FNC Entertainment Y había que preguntarnos ¿Por qué a Jimin se le permitió Hacer tantas cosas Y ensañarse con Mina? ¿Por qué especialmente Mina? ¿Por qué le tenía coraje a Mina? ¿Por qué le tenía odio a Mina? Por ahí comentaron Que también Íbamos a comentar Que todo el escándalo surge Porque también parece que Jimin Andaba con el manager Y que lo metía al dormitorio Donde estaban las demás chicas ¿Las otras chicas se hicieron de la vista gorda? ¿O qué rollo? Porque parece que a Jimin Le permitieron muchas cosas Que ciertamente distan De una ídolo común y corriente Vamos a denominarlo así Hubo cosas Y estoy traduciendo eso Para que ustedes lo tengan Ahora sí que como testimonio Y ciertamente Pues en un noticiario Ustedes saben que No les podemos dedicar Tanto tiempo Y todo lo que ha venido Diciendo Mina Y que parecería Que pues es una llamada De atención De que ella no está bien Y sobre todo Si te echas a las pirañas Cibernéticas De Jimin Que los acusó De estar igual O peor Que Jimin Por irla A criticar Por lo tanto En los extractos Y en lo primero Que empecé A traducir Hay cosas Que me llamaron Lo suficiente La atención Donde dice Que los fans De Jimin La llaman La perpetradora Y dice Que ella es la víctima Y que Pues por qué Debe de quedarse callada Cierta razón No tiene por qué Recordemos Que la sociedad coreana En ese sentido Este tipo de escándalos No les gusta Y menos Imagínense Con una Ídolo ¿No? Dice que lo que sufrió Fue peor De lo que vendría siendo Violencia Escolar De primaria Secundaria Y preparatoria También me llamó Mucho la atención Porque nada más Fue de Jimin O el manager Está involucrado Ejecutivos Podrían estar Involucrados Porque me llama Mucho la atención Que toda la ira Se la Pues Carga A Jimin Como si ella Tuviera una batuta Muy importante Después Le comentaron Y parece ser Que Tiene que ver Con la empresa Que ella Tenía como cabello De bebé Que se debería De quitar Y yo me imagino Que tiene que ver Con el tupé Que luego Se hacen Por lo tanto Algo que me parece Muy arbitrario Y porque Tomar una decisión Una Chava De 20 Quióvole Si no es que menos De Forzarla A A quitarse El tupé Y después Hacerse Implantes Para que no se vea Tan frentona Esto si debería De ser En contra De las reglas Supongo Yo Y que Jimin También pasó Por ese mismo Procedimiento Lo cual Pues también Creo que La compañía No debe haberlo Permitido Por otro lado También Dice Y tacha A sus compañeras Que Pues ella Pensaba Que la tenían De su lado Pero Recientemente Ella pensando Ahora que Ya está En casa Y como está Que Este Estas chicas Pues eran Doble cara Porque mientras Pretendían Que De algún Modo Pudiera salir Jimin De la agrupación Hacerle bolita Y Mandarla Muy lejos Resulta ser Que Que nunca Lo hicieron Y que siempre Lo hicieron Cuando O comentaron Cuando bebían Entonces aquí Una paráfrasis Muy interesante Pues que no Supuestamente El ácido Los coreanas Son puras Son virginales No toman Ni son un ejemplo Que hacían Tomando Escondidas Y deliberando Hacerle bolita Jimin Porque Era mala persona Y que Pues parece Que Mientras Las demás Decían Pues sí Pues qué mala onda Este qué mala onda Que Jimin Esté bulleando Pues por otro lado Como los acusa De doble caras Resulta que Ellas Después Firmaron Contrato Con FNC Entertainment Por su propia Este Beneficio Importándole Nada Y que También Me Me resulta Interesante Que Mina Siempre Esperó De Los atropellos Y del bullying Que le hacía Jimin Que otra De las compañeras Según porque Le tenía Confianza Porque la Querían sacar De la agrupación Metiera las manos Por ella Lo que me Late de extraño Es que Por qué No se Defendió Mina Porque Siempre Tuvo que Ser Abusada Y ahora Pues a través De instagram Está sacando Todo lo que Tiene Beneficioso No creo Porque hay Muchas pirañas Cibernéticas Y Eso no le Está Ayudando A Mina En lo Más Mínimo También Por otro Lado Lo que Dice Es que Nunca La La llamaron Con familiaridad Como se hace En Corea Como decir Que era También una Hermana Para Ellas Con el Rango Que se Denomina La palabra Oni Sino Que Para esto Siempre La llamaron Por Mina También El personal Echa un poco La culpa De que No hubo Quien la Defendiera De los Atropellos Y ahí Es cuando Nos vamos Dando cuenta Sería Que Jimmy Nada más Tenía Amorios Con el Manager O con Quien más Para darle Ese poder Y que También Las muchachas Que estaban Dentro de AOA Por lo que Explica Mina No la Pasaron Ni tan Bien La Pregunta Es ¿Por qué Han Callado? ¿Por qué No han Dicho Las Cosas? ¿Por qué Han dejado Mina Sola Con este Tipo De Cosas? Y Es Este Lo Lo Interesante Como que Pinta Mina A Jimin Como la Que tenía La Batuta Recordemos Que Los Ídolos Casi Siempre Hay Un Líder Y Ese Líder Tiene Que Responder Por Los Demás Tan Solo Ejemplos SS 501 El líder Era Kim Hyo Young En Black El líder Era Sean Ho Y Lo Mismo Pasa Con Los Ídolos Mujeres La Cuestión Es Aquí Ella Se Tomó Muy En Serio El Papel Que Le Dio Derecho A Maltratar A Las Demás Integrantes Y De Hecho También Como Que La Forzaron De Cierta Manera A Mina Cuando Estaba Dentro De La Agrupación Que Se Disculpara Por A Lo Mejor Cosas Que Ella Ni Hizo Y Que También Reclama Eso De Por Que Debió Haberse Disculpado Por Lo Que Ha Venido Ventilando Puede Hacer Instagram Una Válvula De Escape Sin Embargo De Que Sería Capaz También Mina Nada Más De Agarrar Aquí Las Redes Sociales Y Vociferar Lo Que Le Paso La Pregunta Aquí Es ¿Por qué En En Lugar De Beneficiar Le Está Haciendo Yo Creo Que Más Daño Y Sobre Todo Con Gente Que No Está Entendiendo Su Lado Ni Se Ha Puesto En Sus Zapatos Y De 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 Ella Dice Que No Está Pidiendo Una Disculpa Lo Que Está Tratando De Hacer Es Contar Su Historia A Través De De Instagram Y Me Llama La Atención Porque También FNC Ha Estado Muy Callada Al Respecto No Ha Dicho Ya Callen Amina Retiren Las De Las Redes Este Digo Ya No Es Parte De FNC Entertainment Pero Parece Que Ante Esto No Ha Hecho Algo Público Con Lo Que Respecta A A Jimmy Porque Supuestamente Estaba Bajo Su Mando Y Tan Es Así Este Que Dice Que Son 10 Años De Bullying 12 Contando El Trauma Y Sufriendo Esto Que Ella No Ha Hecho Nada Malo Eso Lo Ha Venido Diciendo Pero Dice Que Ha Continuado Autoflajo Flagelándose Por Todo Lo Que Pasó Aquí La Pregunta Es Si Se Ha Volcado Con Jimin Pero También Cibernautas Le Han Dicho Que También Fue Abusada Y Que Ella Dijo Y Que Parece Que El Abuso Se Le Ha Olvidado Y Que Nada Más Ha Volteado Su Ira Hacia Hacia Jimin La Pregunta Este Aquí Es Que Más Hay Detrás Que Jimin Está En el foco De atención De Mina Y Que No Se Ha Atrevido A Hablar El Transbambalinas Mina De lo que Hay dentro De FNS Entertainment O Por Donde Fue Que Pasó Para Que Ella Este Este Haciendo Pues Esto Cada Vez Más Grande La Cuestión Aquí Es Si Hay Dos Puntos De Cuidado Y Que Yo Creo Que La Gente Coreana O Ya Lo Está Viniendo Venir O Está Muy Callada Con Lo Que Respecta A Ellas Dos Que Una De Dos O Va Pasar Algo Lamentable Con Mina O Que Se Le Vaya Tanto La Pinza A Mina Que Termine Haciendo Algo Lamentable En Contra De Jimin Por Su Odio Ojalá Y No Pero Si Está Preocupante Todo Lo Que Ha Venido Diciendo Toda La Violencia Vivida Y La Cuestión Aquí Si Estaban Bajo El Cuidado De Un Manager Y De Una Empresa ¿Por Que La Empresa No Notó Nada? ¿Qué Pasa En Ese Sentido? El 2 De Mayo Mina Escribió También En Su Instagram Diciendo Fui Empujada En El Pecho Por Jimin cuando Era Estudiante Y Las Integrantes No La Detuvieron Está Bien Que La Competencia Es Fiera Dentro De Corea También De Que Sea A Nivel Espectáculo A Nivel Sociedad Pero Ahí Nos Damos Cuenta Que También Las Integrantes De AOA Han Han Perdido La Humanidad O Le Tenían Tanto Miedo A Jimin Para Para Que No Pudieran Detenerla O Alguien Un Ejecutivo Haberle Llamado La Atención Me Parece Extrañísimo Todo Lo Que Ha Venido Diciendo De Violencia Y Que La Violencia Pues Fue En Escalada Dice Cuando Jimin Era Estudiante Ella Ordenó Que Este Que La Traía Pues De Sumosa Y Que Le Llevara Agua Y Repetidamente Dice Me Pegaba En El Pecho Con Su Puño Y Entonces Me Decía De Groserías La Pregunta Aquí Es ¿Por Que Mina No Contestó Esas Agresiones A Quien Le Tenía Miedo Dentro De FNC Para Aguantarse Es Que Les Digo Hay Cosas Que Son Preocupantes Y Sobre Todo Que Este Esté Saliendo Este Estilo De Violencia Porque Ya Es Violencia No Es Bullying Y Por 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 Y Y Min Se La Cargó Tanto Con Mina Que Le Vio Mal De Mina Que Le Envidiaba Mina O Que Rollo Dice También Ella Dijo Que Otros Cantantes Que Eran Más Arriba De Ella Se Quejaban De Cómo Cantaba Mina Pero Solo Jimin Le Decía Que Ella Era Mala Cantando Mina Explicó Porque La Crítica Era Repetitiva Tenía Miedo Y Tenía Que Tomar Medicina Para Calmar Mis Nervios Cada Vez Que Este Grabábamos La Cuestión Aquí Es Porque FNC También Permitió Que Se Medicara Mina De esa manera La Llevaron Con Un Doctor La Llevaron A Una Terapia Digo Porque Una Cosa Es Este Todo Lo Que Ella Está Vociferando De Jimin Pero Porque Ella También No Finca Culpas Con La Empresa A Que Le Tendrá Miedo También Mina Que Se Descarga Con Jimin Porque A Mi Me Parece Que Va Por Ahí Jimin Invitaba Sus Amigos A Los Dormitorios Y Entonces Los ponía En Situaciones Difíciles Y De Hecho Dice Que Por Unas Inexplicables Heridas De Jimin Fue Llevada Al Hospital Que Se Desmayaba Sin Razón Y Fue Diagnosticada Con Displasia De Cáncer Cervical Y Jimin Y sus Fans Dicen Que Ella Es La Perpetradora También Este Pues Habla De La Negligencia Como Yo Lo Dije De Las Integrantes Y Que Jimin Era Abusiva Y Dijo Muchas Más Cosas En Su Cuenta De Instagram Y La Cuestión Algo Ha De Haber Cierto Porque Las Integrantes De AOA Como Seol Heun No Han Dicho Ni Pio Ni Si Ni No Ni Ni Está Mintiendo Entonces Muchas Cosas Hay De Verdad Y Creo Yo Que Mina También Está Escondiendo Varias Cosas Que Sucedieron Dentro De FNS Entertainment Que Ella No Quiere Contar Y Que Finca Culpas A Jimin Como Si Fuera La Única Mala Del Cuento Eso También Nos Explica Una Grave Distorsión Que Tiene De La Realidad Y Sobre Todo Y También Mina Dijo Que Ha Sido Severamente Bulleada Por Jimin Por Diez Años Desde Que Era Estudiante Y En Instagram El Primero De Mayo Lo Que Deja Ella Como Testimonio También Que Quiere Hablar Con Jimin Y Encontrarse Cara A Cara Para Discutir Cosas Será Que Jimin Se Preste A Esto Pero Si Hay que Dejar En Claro Que Algo Pasa Muy Fuerte Ahí Donde Puedo Hacer Que Mina Salga Raspada Y Muy Feo Donde A Lo Mejor Los Fas De De Jimin Sigan Molestándola Hasta Que Se Rompa La Liga Esto Es Algo Muy Fuerte De Lo Que Estoy Tratando Aquí Y Quise Venirtelo A Presentar Todo Lo Que Ha Estado Sucediendo Los Pormenores Con Este Con Mina De AOA Y Que Ojalá Alguien En Su Sano Juicio Y Sea De Su Familia La Retire Finalmente De Las Redes Sociales Que Si La Metan A Una Buena Terapia Porque Esto Puede Terminar En Algo Muy Desagradable Para La Familia Y Para Los Fans Que Han Seguido A Mina Yo Por Lo Tanto Te Presento En Este Pequeño Compendio Lo Que Ha Venido Sucediendo Vas A Tener Todos Sus Relatos A Través De Mi Página De Ichiyonokana Oriente Por Wix Que Pues Ya Sabes Que Le Puedes Dar Me Gusta Al Facebook Para Que Tú Lo Leas De Tu Propio Ahora Si Que De Lo Que Voy A Meter Ahí Y Que Pues Tú Sacas Tus Propias Conclusiones De Peligro Mina Es Inminente Que También Jimin Se Cuide Porque Si Hemos Reportado Casos De La Sociedad Coreana Muy Fuertes No Vaya A Ser Que Estemos Reportando Algo Lo Suficientemente Desagradable Y Bueno Por Mi Puerto Es Todo Esto Fue Pris A Gari Que Tengas Buen Día Buena Tarda Buena Noche Donde Quiera Que Nos Veas Dale Tu Inscribirte Clic Parece Todo Lo Que Ha Venido Sucediendo Con El Caso De Mina Y Con Jimin Por Mi Parto Es Todo Y Que Tengas Un Buen Día